empezamos por la teo por la televisión bueno aquí ni aquí ni aquí ni a como como a como a como dígame la verdad como dicen hoy son a dos mil pesitos allá ya son a dormir hoy son a dormir porque es día sábado y el día sábado hay gente mucha y mundialista del diner es cuanto yo algo vendiendo boletas yo por ahí poquito 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 14 años bueno recorre esto amarilla vamos a menos vamos a menos marilla es bueno marilla es tan bueno que yo me por aquí y porque es bueno a ver que la gente que la gente se cuenta amarilla es buena porque tiene de todo vos rifas de todas estas mujeres no tengo 10 para rifar pero que tan 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 marilita es muy bueno son invitados todos aquellos que conozcan el barrio de marililla minero de la caridad a esa a acercó 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 o ya como le iba diciendo y comentando de mis lados exhibo un billete gordo y el billete gordo es lo que usted quiera de todo o ya rifas el diamante y siempre el informante el oiga pues que le dicen hombre se me olvidó el caballero no como es que llamó el sarco ah 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 no